Aquí andamos con el detrás de cámara por ahí. Por ahí anda mi compa Poblete. Ahí están los muchachos ya con todo listo. Véngase para acá, Véngase para acá. ¿Cómo andamos? Aquí nos vemos tranquilón. Ahí para que chequen detrás de cámara. Soy compa de Poblete, de los corriones que se vienen. 2-0-2. Estamos grabando ahorita con Surge Live, mi compa de Speed Live. Andamos a la orden, como siempre, dando guerra. Ánimo. Ahora aquí me toca decirlo. La iglesia y el mixto, que es el camino. A los 27, subí a los 2, a los 24, batallé también. Bueno, ahorita estamos arreglando lo que es la iluminación para el video. Para que se vean bonitos. Acá bien perrones los plebes. Luces, cámara y acción. ¿Qué tal? Aquí estamos en las grabaciones de Speed Live Music. Hoy vamos a grabar a José, el Poblete y Omar Sánchez. Para que estén pendiente plebada. Ahí estamos. Vámonos. La razón por la que estamos levantando agua es porque la luz, o sea, hay de cuenta que es como un mirror. Reflexiona más cuando está mojado el piso y se ve mucho más los colores. Aquí se regaló a Lali, por ya se fue a Lali. Eddie creó el número uno ahí. Hola a mi chico. Sí, señor. абатibos. ¡Me está maravillado! ¡Gracias! ¡Lo Black! ¡Se va a hacer un estorbol como te dice Jesús porque a menudo no está chocolate! Ya con que hiciera la vuelta, si se grababa, daba su mentira, se grababa, daba su mentira, mentiras, son puras mentiras, que con la botella se te olvida su careta. Es que me engaña, me engaña, me engaña, grávalo. ¿Quién también trae el vaso vacío también? No, pero un poquito de recepto. Hicimos poquito a poquito para no andar muy bien, porque luego nos encaramos. Están ganándolo mentalmente ahí nomás. Así, como es otro video, este video es más como corrido, solo quiero usar el rojo porque es alarma. El rojo, alarma. ¿Sabes? Vamos a usar el rojo para este corrido. Con la novedad, plebes. Se fue la luz, no pagaron el bill. Así es, dicen los nuevos rebeldes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un hombre, una burra para esto. ¿Quién es el rojo? ¿Quién se trata? Se trata de un morro de la finiquera que anda moviendo ahí. Ok. Que se anda moviendo, no anda moviendo. Está chido, espera. Ok, ¿está bien?